Bahía Soy bahiense y tengo básquet En la sangre y en la calle Bahía Blanca es capital Del básquet nacional Bahía o la lé Bahía o la la Sigue con el básquet Ciudad del Básquet Mostacho Jim Seguro Rivalavia Colegio Victoria Ocampo Aristú Hermanos Sebastián Gutiérrez y Asociados Estudio Jurídico Previsional Doctora Wendy Rigoglio SEM Emergencias Médicas Grupo Empresario Bona Corsi Vianut Consultorio de Nutrición Conduce Ciudad del Básquet El periodista Rubén Berman ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva emisión de Ciudad del Básquet Hoy estamos en una de las canchas al aire libre que tiene nuestra ciudad de Bahía Blanca la capital del básquetbol argentino y en esta oportunidad vamos a disfrutar como bien dice la palabra disfrutar y escuchar una nota que le hicimos a Horacio Tato López esta es la parte final el capítulo final realmente ha habido excelentes comentarios del primer capítulo con Tato López una persona que vale la pena escucharlo porque tiene mucha experiencia de vida y sobre todo ha sido un grandísimo jugador para algunos uno de los mejores jugadores latinoamericanos de todos los tiempos así que seguimos disfrutando y viendo la parte final con Horacio Tato López desde Montevideo Uruguay para Ciudad del Básquet para Ciudad del Básquet y le damos a la parte final Vos sabés que te quería preguntar si me podías dar hoy hablaste un poco de lo que es Fefo, de lo que era Fefo como jugador que daba el 110% si tuvieras que hacer un pequeño comentario más de lo que fue Fefo como lo viste vos basquetbolísticamente que más podrías decir analizándolo Yo lo que te decía del Fefo del 110% es que nunca entré a una cancha pensando que Fefo no iba a dar nada más que el 110% era como que él me daba la seguridad estamos embarcados en esto y vamos dale que vamos Fefo fue tremendo ustedes lo vieron allá en Argentina no sé, me acuerdo que fue el goleador en las primeras tres ligas no sé si eso sigue siendo único en Argentina pero hubo una temporada que Fefo en Uruguay jugando con canchas abiertas canchas abiertas en invierno donde hay viento en Bahía hay viento acá en Montevideo hay viento todo el tiempo a mitad de los equipos de primera división eran en canchas abiertas Fefo promedió 50 puntos por partido 50 puntos por partido lo mismo que Wild Chamberlain lo mismo que la temporada que Wild Chamberlain este promedió era increíble y tengo una anécdota para contarte vos te podría contar anécdotas de jugando juntos por todas partes yo que sé a él a él le pasa lo mismo porque le hemos hablado mucho cuando teníamos entrábamos a la cancha y realmente yo que sé podía estar enfrente no sé Argentina Brasil el país que fuera nosotros entrábamos a la cancha entrábamos a ganar teníamos una especie de no sé si de irrealidad pero teníamos confianza en lo que hacían mucha confianza en lo que podíamos hacer en un campeonato interno acá acá se jugaban tres campeonatos locales el primero era un tipo preparación y el verdaderamente importante era el segundo la final de ese campeonato de preparación la jugaba el equipo de Fefo contra el mío y es un sábado de noche y nos gana el equipo de Fefo y Fefo no sé si se notó algo así como 58 puntos y nos gana el miércoles empezaba el otro campeonato y debutaba y jugábamos contra Fefo el partido era contra Fefo entonces en el entrenamiento me acerco al entrenador y digo mirá lo íbamos a marcar cuadrado y uno triángulo y uno diamante y uno rombo y uno entonces me acerco y le digo mirá yo a Fefo lo conozco mucho nos va a ser 40 igual pero yo soy más alto déjamelo que lo voy a incomodar lo voy a sacar un poco de juego y te dice no de alguna manera te va a encontrar la forma de sacarte faltas no mira que no si te va a sacar la falta el otro día lo mismo y así hasta que llegó el día del partido yo siempre diciéndole no dejámelo entonces al final dice mirá la verdad que me está molestando vamos a hacer esto yo le voy a rotar las defensas y en algún momento te lo voy a dar no si vas a hacer eso dámelo al final dámelo los últimos cinco minutos dice no nos pusimos de acuerdo empezamos a jugar y está un disparate bueno pero me lo dio y me lo dio antes me lo dio como yo no no marcaba viste era un arbolito quería los fulles para defender a Fefo y bueno y está y me lo dio faltaban siete ocho minutos subo a largo así que al final lo defendí como doce trece minutos si si setenta y cuatro hizo setenta y cuatro marca casi histórica hizo setenta y cuatro lo cual es a mí cuando me dio enfrente era como que viste no había forma se le no sé se le modificó la cara y las metía desde la tribuna igual una bestia una bestia Tato y vos tuviste una anécdota el otro día estábamos viendo un video que vos estabas jugando en Italia quiero que después me digas en qué equipo y jugaron creo que un amistoso contra un equipo de Estados Unidos el cual estaba conformado por Michael Jordan entonces en un momento Michael con esa potencia de salto que tiene la huelca el tablero estalla en el aire y todos los vidrios te caen encima ¿te acordás de ese momento? Rubén ¿qué opinás? sí, me acuerdo claro me acuerdo ¿qué equipo era y qué te acordás? mirá era mi equipo era la Móvil Yirshika Certa y el equipo de Jordan era la Stefan el de Trieste Jordan había terminado su primer año en la NBA y bueno estaba todo el tema Nike y todo el jugador maravilloso y hace una gira de promoción por Europa y entonces juega en en Italia yo no me acuerdo y fueron dos o tres partidos porque hubo un partido antes que ese que jugamos jugamos en el mismo equipo eran eran extranjeros se hicieron dos equipos de extranjeros y yo jugaba yo jugaba en el equipo de él y ese día él en realidad no era un partido de extranjeros era él jugó con el equipo de Trieste y un partido de entrenamiento en realidad lo que sucedió la volcada sí es es un volcadón de Michael Jordan todo varo pero tampoco no es que fue algo tan especial lo que sí es realmente impactante es que se rompe todo el tablero y cómo cae y que encima aparte parece que fue un animal me cae todo a mí hubieron dos personas lastimadas uno fue yo y el otro fue un compañero Pietro General en realidad lo que pasó era que estaban acondicionando los tableros para la temporada y en aquella época los aros retráctiles llevaban mucho tiempo de ajuste viste era todo un papo el tema de los aros y bueno está y lo que pasa es eso ¿te cortaste mucho? sí sí en realidad me corté corté mucho tengo todo el cuerpo este cortado inclusive la lesión más grave de mi carrera fue esa noche se me me corta el tendón el tendón de la mano derecha en la en la palma en la mano acá y me tienen que operar esa noche producto de un vidrio me queda todo todo el equipo mira te cuento me acuerdo que yo me quedé parado y entonces lo único que veía era el corte de la mano tenía otros cortes yo veía otros cortes pero entonces veía todo blanco que era el tendón pero yo pensaba que era un vidrio entonces la paranoia era el que tenía de esos vidrios por todos lados y que si me movía un poco podía tener un vidrio en el cuello me podía cortar entonces yo hacía siete o ocho días que había llegado a Italia y hablaba italiano nada nada y me acuerdo que me rodearon todos mis compañeros y yo les decía no me toquen no me toquen no me toquen yo caminaba a pasitos despacitos no fuera cosa que tuviera un vidrio viste bueno no me toquen y mis compañeros me miraban me tocaban entonces en un momento quedo afuera de la cancha no me toquen no me toquen y me quedo esperando a que venga con los brazos levantados así no me toquen no me toquen rígido y llega llega la ambulancia y todo y cuando viene la mujer a los gritos no me toquen no me toquen bueno me operaron esa noche estuve dos meses mi entrenador un hombre un ser humano maravilloso dijo este es mi extranjero me esperó dos meses qué equipo espera dos meses a un jugador qué equipo en Uruguay nadie 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 le paga dos meses el sueldo a un extranjero más ellos pudieron traer extranjeros que quisieran del mundo y Michael Jordan se preocupó por tu salud o rompió el tablero vos te lastimaste y chao ahora te cuento ahora te cuento entonces bueno está viene la temporada todo esto pasa todo esto pasa todo esto pasa yo llegaba al vestuario estaba sentado ahí y siempre había un compañero que llegaba y me miraba así y me decía no me toquen ¿no? me decía ¿cómo estás? no me toquen me decían no me toquen mis compañeros me decían no me toquen y mi entrenador me decía tu papá entonces un día entra el entrenador y entran los gritos tu papá tu papá o no sé qué este otro podés apagar las velas podés apagar las velas podés tirar el altar y todo ¿qué pasa? era un entrenador montenegrino este y pero ¿qué pasa? ¿qué fue lo que pasó? me dice Michael Jordan se fracturó el pie me dice y él dijo y él dijo ese que no fue capaz de acercarse a ver qué era lo que le había pasado a sus colegas ¿no? él él lo decía este y él realmente era un entrenador que no le gustaban los jugadores norteamericanos para llevar a su equipo él fue el que llevó a Oscar a jugar a Italia llevó a Marcelo que llevó a mí este y creo que lo que él dice es cierto cuando un colega tuyo por lo que sea ¿no? este de alguna manera ¿no? sufre un problema grave que termina hospitalizado bueno no sé yo me hubiera preocupado yo me hubiera ocupado yo creo que sí creo que todos mis compañeros lo hubieran hecho de hecho cuando volví al hospital cuando volví del hospital que volví ya había amanecido estaban todos mis compañeros esperando desayuné con todos mis compañeros me acuerdo que después se fueron a dormir mis compañeros y yo me fui a caminar y me fui a caminar con dos compañeros ¿no? Tato y no seguí si querés ¿qué me vas a decir? no entonces yo qué sé si querés decir bueno este estuvo en falta y no sé si estuvo en falta no voy a admitir juicios si estuvo en falta si te puedo decir qué es lo que hubiera hecho yo si te puedo decir qué es lo que hubiera hecho no sé Fefo Daniel Alende Esteban Pérez todos los que nombramos ¿a quién más nombramos? no me acuerdo un montón Loco Montenegro Loco Montenegro vos qué decís ¿se hubieran ido? ¿se hubieran acercado? creo que sí ¿se hubieran llamado al otro día por teléfono? sí, sí bueno capaz que por ahí te llama un día de estos ¿se acuerda? después de tantos años pero como siempre digo ¿no? este hay hay personas hay deportistas a los cuales más que emitir juicio opinar sobre ellos hay que estudiarlos ¿no? ahora se ha hablado mucho de liderazgo de Jordan de King de cuando sale en esta en esta serie en el último baile que tiene los ojos inyectados en sangre como si estuviera fumado a Jordan no vale no vale hacerle juicio lo que hay que hacer es estudiarlo a ver cómo este individuo fue lo que fue y logró lo que logró es lo mismo que que abrir juicio sobre Maradona es lo mismo que abrir juicio sobre Mozart o sobre Van Gogh o sobre Cervantes ah no Cervantes escribió el Quijote en la cárcel y bueno no sé metan a alguno en cana a ver capaz que escribe otro Quijote ¿no? o Van Gogh se cortó la oreja bueno a ver quién se corta la oreja y pinta como Van Gogh estos tipos son únicos son irrepetibles sí y alguien alguien que también es irrepetible y que vos lo nombraste que fue compañero tuyo Oscar Becerra Smith otra bestia del básquet latinoamericano ¿no? sí un grandísimo jugador un grandísimo jugador sin ningún tipo de dudas te dije después de 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 Olimpo me fui a a Brasil y estuve estuve un par de años en Brasil mi entrenador era Elio y ya en aquel momento Elio tenía una visión completamente diferente de lo que estaba pasando en ese momento en el básquetbol brasilero Brasil ya había ganado aquel Panamericano con Oscar y con Marcel estaban en las Olimpíadas ese año fue el año 88 y Elio Rubens decía en este país se olvidaron que ganamos los mundiales del 59 y del 63 ¿vos sabías eso? sí que Brasil fue campeón mundial dos veces seguidas dos veces seguidas que Brasil ganó la medalla de bronce en el 60 y en el 64 que Brasil en el mundial del 67 que fue acá en Montevideo fue medalla de bronce y Elio me acuerdo me dijo si tenía una o dos yo tengo una o dos como se llama medallas Panamericanas ¿no? y y y él decía que había una desnaturalización total de lo que era el básquet y justamente decía que gran parte de esa desnaturalización era la idolatría que generaba Oscar con el estilo de básquet que tenía y él en aquel momento decía si el básquet brasileño tiene que tener un dios ese es Ubiratán Ubiratán Pereira Maciel que Ubiratán era un poco un jugador de muy pocos puntos y Elio siempre decía de que en algún momento los partidos estaban duros porque él llevaba a jugar y le decía oh Negrón vamos a la Negrón hay que jugar Negrón le decía y no anotaba nadie todo lo que pegaba en el aro lo agarraba él el primer pase lo tiraba en medio de la cancha tiraban y cuando estaban tirando Ubiratán ya estaba otra vez arriba arriba del aro entonces tomando esas palabras viendo lo que ha sucedido con el básquet habiendo visto también el básquet que trajo la misma generación dorada argentina básquet donde defender era como wow acá el que no defiende no tiene un espacio ¿cierto? entonces sí Oscar sin ningún tipo de dudas tuve el lujo de jugar con él tremendo anotador grandísimo jugador pero quizás hasta tengo un registro emocional muy lindo con él porque cuando nosotros éramos compañeros de pieza él tuvo su primer hijo viví todo el embarazo de su primer hijo de Felipe Oscar y su mujer recuerdan a mi ex-mujer muy bien porque compartíamos mucho pero realmente como estilo de básquet yo no es no es de los estilos de básquet que a mí me gusta ver no es de los estilos de básquet que yo pondría como modelo pero son dos cosas separadas una el básquet que él propuso y otra la persona Oscar cual tengo gran respeto y cariño por él Tato yendo a tu carrera yo te quería preguntar porque bueno vos tuviste la posibilidad de jugar una olimpiada con Uruguay sabemos que a Uruguay le cuesta mucho llegar a una olimpiada no no tiene la posibilidad de jugar en todas las olimpiadas de tener participación y vos tuviste la posibilidad en el año 84 en Los Ángeles si mi memoria no me falla puede ser correcto y saliste goleador de esa olimpiada realmente te esperabas que podías llegar a ser el goleador de la olimpiada bueno pero eso fue una consecuencia eso fue una consecuencia de del campeonato recién me enteré de cómo estaban esas cosas cuando íbamos a jugar la última jornada íbamos a jugar el partido por el quinto puesto no sé creo que que sí que sin ningún tipo de dudas eso es como ah que genial la verdad que está buenísimo no voy a decir no voy a pecar de farsa humildad genial fui goleador olímpico de cualquier manera creo que lo más importante de los diferentes logros que pudimos tener en esa olimpiada es que fuimos el equipo latinoamericano mejor clasificado y eso para nosotros para el básquet uruguayo es este tremendamente puntual y tremendamente importante de cualquier manera voy a hacer un alto y dentro de todo este todo esto que vos me contabas que es realmente muy lindo recuerdo y que es muy lindo que lo recuerden una persona que no es de nuestro país te lo voy a unir con los meses que jugué en olimpio termina esa olimpiada y al año siguiente jugamos un sudamericano que un sudamericano era un campeonato muy importante y perdemos la final con brasil le ganamos a argentina le ganamos a venezuela fuimos horribles todo el campeonato y después vamos a y después empieza como el fin de esa generación todo generado a partir de problemas internos no de los jugadores con los jugadores sino un problema de un yoísmo de apropiación de donde había surgido ese éxito que es que en realidad surgía desde los dirigentes de la federación yo estoy jugando en Italia con Oscar y toda esa historia del tablero roto y cuando vuelvo vamos a jugar el mundial a Argentina que fuimos a España que fuimos un desastre Fefo no está en el plantel Fefo no está convocado con 24 años Wilfredo Ruiz quedó fuera de la selección los motivos discrepancias con el señor presidente vamos somos un desastre no sé qué en el 87 yo no juego en la selección y para el 88 era el preolímpico que se hacía en Uruguay y yo hasta el día de hoy acá en Uruguay cuando me preguntan los que vos preguntás digo voy a decir lo que hace 20 años 30 años que vengo diciendo y nadie me lo contesta porque nadie me lo contesta y nadie me lo contesta yo lo que argumento es que nosotros perfectamente podríamos haber jugado por una medalla en el 88 ¿por qué digo esto? la medalla la jugaron la jugaron la Unión Soviética con Yugoslavia en la semifinal y la otra fue Estados Unidos con Australia nosotros a Australia le ganamos por 10 puntos en la Olimpíada del 84 y en el Mundial del 86 jugando horrible entonces yo siempre digo si ellos llegaron hasta ahí ah si no porque surgió tal jugador si surgió tal jugador que tenía 21 años ¿por qué no? nosotros que teníamos 23 años en la Olimpíada en el 84 en el 88 éramos muchos mejores jugadores y aparte en Uruguay surgieron nuevos jugadores que nos completaban jugadores altos que nosotros no teníamos aparte de que se nacionalizó un excelente jugador como era Adolfo Médrica y todo lo que sucedió y bueno yo en el 88 no jugué entre Olímpicos porque estaba nos fuimos de gira con Olímpicos de Bahía Blanca por Chile y a mí la gente de Bahía me lo dijo Tato nosotros estos partidos los vendemos porque estás vos y estás Fefo si vos y Fefo no vienen estos partidos y yo vine acá y dije a la federación de mi país señores van a tener que hacerse cargo de unos meses de salario ¿no? hicieron bueno y entonces siempre digo lo mismo que tengo los argumentos los doy y nadie me sale al paso nadie me dice de que no de que estoy equivocado que esa actuación que tuvimos en el Mundial en la Olimpiada del 84 la podríamos haber mejorado muchísimo para la del 88 que por otra parte el premundial el preolímpico se jugó en Uruguay y Uruguay no jugó Fefo no jugué yo no jugó alguien más no me acuerdo quién Uruguay un partido que perdió un partido final que perdió con Canadá hay que perder con Canadá de local hay que perder con el frío con el frío que viven los canadienses hay que perder de local Uruguay perdió y no clasificó si ganaba clasificaba iba iba sin Fefo iba sin jugar yo porque muchas veces nos recuerdan a Fefo y a mí pero en el equipo uruguayo había unos jugadores buenísimos largos muchos jugaron en Argentina Estela Rosa Carlos Peinado José Álvaro Tito Andrés Blanc un montón de buenos jugadores siempre era eso Tato Fefo nosotros teníamos compañeros que eran extraordinarios jugadores te pido porque nos quedan poquitos minutos unas líneas también acá un club donde se te recuerda mucho es en Ferro ¿qué te acordás de tu participación en Ferro? ah lo de Ferro fue precioso lo de Ferro fue precioso lamentablemente ese año el plantel sufrió unas lesiones brutales terminales que no se pudieron acomodar en todo el año nuestro pívoto nuestro cuatro excelente jugador Diego Maggi y Javier Maretto el sexto hombre que cubría prácticamente dos posiciones el dos y el tres ambos se lastimaron y no pudimos contar con ellos casi todo el año y bueno fue fue súper lindo la verdad fue un año lo que te digo un plantel precioso en un club que estaba en un momento que era maravilloso yo agradezco a la vida que me haya dado esta carrera deportiva la verdad mi sueño era jugar al básquet y iba a trabajar iba a trabajar para jugar al básquet iba a conseguir un trabajo para poder entrenar de mañana y poder entrenar de noche y bueno y a medida que fueron pasando las que fue pasando el tiempo y lo del básquet se volvió una realidad también reconozco el haber tenido la oportunidad de vivir cosas paradigiosas como te decía vivir ser parte de un ser parte plena de un clásico bahiense o haber sido parte de ese club modelo que fue ferro en un momento fue maravilloso era maravilloso ¿te dirigía el León Nascnubel ahí? no el León ya se había ido pero tengo una imagen de León ese año León dirigió a Cañada Gómez y tengo la imagen de León entrando con toda una chiquilinada toda una botijada viste vestidos de jugadores de básquetbol todos unos chiquilines 16, 15, 17 años entonces León se acerca y me empieza bueno mira este que está acá se llama Montequi es un base va a saber lo que es Frenegarranca no lo puede parar nadie ese que está ahí se llama Scornuccini no sabe lo que es es un toro aquel que está allá se llama Rifati ya tiene el documento italiano se va no sé dónde después había un rubio que me iba a 2-10 no sé qué esto y lo otro en un momento me dice bueno y ese que está ahí ese es un talento nivel mundial este va a ser de los mejores jugadores del mundo de su generación y era Nicola Marcelo Nicola correcto Marcelo Nicola si si Marcelo Nicola que fue uno de los jugadores destacados argentinos en España si si creo que fue fue como pre creo que jugaba en el Taurés fue pre antes que fuera Nicola entonces este pero no jugué para León pero tuve la oportunidad de disfrutarlo a León tomando café y fumando cigarrillos pero el recuerdo que tengo de ese plantel de Ferro es de un grupo súper bien armado establecido de gente que se quería mucho se quería mucho jugaste con Cortijo con Darras también otros tremendos jugadores en ese Ferro no pero muchos más también Luis González Maretto bueno estaba Fabián Fabián Tún digo Maggi se me escapa alguno pero bueno está pero si los dos que nombraste ustedes pierden bueno los dos que nombraste vos fíjate Miguel Miguel Cortijo claro que Marcelo Ricciotti no llegaba a la selección estaba Miguel no sé si Miguel en el 86 no fue el mejor asistidor o el mejor base mundial y el suplente de Miguel era Darras que yo creo que Darras era titular en cualquier selección del resto del continente no no y aparte me gustó mucho conocer el básquet argentino y aparte conocer a los jugadores que no trascendían fuera de Argentina que hay unos jugadores fantásticos y ustedes con ese Ferro creo que pierden la final con Atenas que fue el Atenas poderosísimo de la siguiente década ¿no? mirá nosotros jugamos salimos ganamos ¿el campeonato sudamericano de clubes? es en Chile fue en Chile si no me equivoco a Buenos Aires y tenemos que ir a Córdoba a jugar contra Atenas y cuando entramos a Atenas que aquello era el clásico el básquet argentino me parece que Ferro le había ganado la final el año anterior a Atenas todo el estadio de Atenas aplaudiendo a Ferro aquello fue y dije wow que bien los jugadores que bien que bien me gusta esta gente muy bien muy digna muy y aparte y aparte recabrones después cuando jugaban recabrones me encantaba que bien esta gente te aplaude después vienen se te meten adentro pero si te hay que aplaudir aplaude y nosotros vamos a jugar un mundial que nos va muy mal nuestro extranjero se va y traen otro extranjero y no nos no nos pudimos parar bien en el resto del año y en el mundial ese de clubes en Europa estaba toda la trupe estaba Drassen con la Sibona estaba el otro con Saliris Cauga estaban todos Barcelona estaban todos y la final es con Atenas que perdemos y Atenas vuelve Pichi Pichi se había lesionado todo el año y vuelve Campana y nosotros no estábamos bien nosotros no estábamos bien después de como la segunda parte del año no no estábamos bien y y Atenas era más que nosotros y estuvo bien no sé si era más pero en ese momento era como que que sí en la cancha era más que nosotros bueno Tato yo antes de despedirme me gustaría preguntarte de los siete de los siete libros que escribiste qué posibilidad tenemos de 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 comprarlos están disponibles acá en la Argentina en algún lugar mirá no en Argentina no en en papel en el objeto libro solo se vende en solo lo conseguís acá en en Uruguay pero en Kindle Amazon en formato digital hay cuatro títulos y eso cualquier persona que que lo quiera leer en la computadora lo puede leer los cuatro títulos que están en Kindle Amazon son la vereda del destino que es el que habla de básquet que es el que habla de toda la época de la infancia la adolescencia un montón de cosas durante la dictadura la formación del equipo este es un libro que fue escrito con las tripas realmente con las tripas y desde la total ignorancia de lo que se trata escribir después tengo un segundo libro que se llama Almas de Vagar que es un diario de viaje un viaje que hice desde Guatemala hasta Casa por Tierra que a su vez salta a otros viajes a los Himalayas bueno sudeste asiático el tercer libro es un libro sobre deportes que es más que bien un ensayo a raíz de la actuación del fútbol uruguayo en el 2010 que salimos cuartos de una relación muy cercana con el maestro Tabárez y él hizo el prólogo y ese libro dio lugar a que luego él confiara en mí en hacer su biografía su biografía autorizada ese libro también está en Kindle Amazon pero no es mío es como que es de la editorial pero lo encuentran también después escribí un libro sobre adicciones que es el tanquín del Amazon se llama Los no dichos sobre la adicción que aquí en Uruguay se ha convertido como un libro muy referente para la gente que tiene problemas de consumo luego escribí un libro que se llama Musungulus que es un diario de viaje también es un libro sobre viajes Musungus significa hombre blanco en gran parte de África es un viaje es un diario de viaje por África y el último libro es un libro sobre adicciones que se llama La charla que es un libro que Musungus también lo pueden conseguir en Kindle Amazon así que son cinco títulos que están en Kindle Amazon pero a los que les gusta el básquetbol les recomiendo la verdad el destino a los que les gusta viajar los diarios de viaje así que no porque es importante viste que no sea cosa voy a leer de las adicciones y lees diez páginas y no hay nada de básquetbol lo prende fuego bueno Tato realmente para mí es un placer que hayas estado del otro lado todo este programa conectado con Bahía Blanca con la Argentina con mucha gente que también nos ve en el resto de Latinoamérica gracias a esta magia que tienen las redes sociales y bueno te veo bien me gusta escucharte la verdad que estuve viendo muchas notas estos últimos días que te hicieron en diferentes medios uruguayos y realmente sos una persona muy interesante de escuchar no tenés el cassette puesto como muchos deportistas sos muy reflexivo y realmente espero que la gente que haya visto este programa haya disfrutado tanto el programa como lo disfruté yo entrevistándote así que bueno muchísimas gracias Tato y te mando un gran abrazo virtual desde Bahía Blanca te mando un abrazo muchas gracias por ser parte de tu programa un especial saludo a la gente de Bahía Blanca que bueno ya dije toda la impresión que conservo de la gente de Bahía Blanca y a toda tu teleaudiencia te mando un buen abrazo de Monterrey salud chau Tato Ciudad del Basquet Auspiciaron Ciudad del Basquet Mostacho Ciudad del Basquet 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 Ciudad del Basquet